Yo todos los domingos celebro misa aquí a las cinco y media, aquí pegadito, aquí detrás, casi en Torriman, ayudando ahí a un sacerdote amigo mío y entonces yo quería llegar aquí aunque fuera un segundito y dije bueno a ver si cuando termine la misa corriendo todavía llego y cuando entré ahí no sabía en qué punto estaba y le dije al muchacho de ahí del parque tú déjame entrar que yo sin cura que voy a hacer una oración chiquitita no te preocupes que yo cobro lo que quiera cuando salga pero déjame entrar y resulta que estar aquí en mi, recordando viejos tiempos me parece ahora que estoy como en el centro cultural de Orocovis en grande cuando empezamos allí con estos muchachos que no era en mi libreto venir aquí al frente ni mucho menos quería sentarme y escuchar una canción y yo tuve toda la misa ahora un poco distraído siempre tenemos derecho a distraernos cuando el padre dice aburre, digo aburre a la gente así que yo estaba en la misa distraído del mundo dios mío como una gente estaba saliendo después del aguacero que cayó yo no sé si por el camino por donde yo venía para la misa llovía tanto y tanto y tanto que ellos ahora han suspendido el conciente pero de todas maneras gracias a Dios estoy aquí para escuchar por lo menos una canción y recordar muchos de mis corre corre en ese pueblo con estos muchachos de Jataca cuando estaban en el grupo conmigo y cuando yo no estaba detrás de ellos pero para mí era muy importante estar aquí por lo menos sentarme escuchar una canción e irme con el corazón lleno como muchas veces me ha pasado en mi vida con estos muchachos así que no sé quiénes están ahí porque el alumno me deja ver a nadie pero los quiero mucho a ellos y a todas las personas que con tantos aplausos gracias por lo menos sentarme 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 gracias por lo menos sentarme